Estos banderines tibetanos Estos banderines tibetanos dicen el mantra Om Mani Peme Hom Dícese que el viento, la brisa, que toquen estos banderines bendicen luego todo lo que a su vez toquen a su paso Por eso se los ve en tierras budistas aquí y allá Que mi vida pueda ser como estos banderines Que tu vida pueda ser así Una vida bendita que bendiga todo lo que toque Que por donde pases la hierba crezca más verde Los niños crezcan más fuertes Y el que está con dolor pueda transformarlo en sabiduría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!